Champola Ay, que bien No me gustan de maizanas Por la mañana Que no me gustan de maizanas Por la mañana No me gustan de guineo Ay, que no me gustan de guineo Ay, me da mareo No me gustan de zapote Me da sin coste Ay, no me gustan de zapote Me da sin coste Cuando tomo el de limón Que no para el corazón Cuando tomo el de limón Ay, ye, ye Yo no tomo de chinola A toda hora Que yo ni tomo de chinola A toda hora No me gusta el de piña Me da re piña No me gusta el de piña Tampoco me vuelve a esperar Me desespera Que yo no bebo de esperar No me desespera De toronja yo no quiero Porque de rabia me muero De toronja yo no quiero Ay, ye, ye Que lo quiera entonces Champola 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 Quiero yo Pa' que Sony Flow 5HQ Exclusivo Disculpe Niños Se me fue la mano Con el mambo Dale mambo Once again Vamos a diseñarlo como se hace la champola Coja la guanábana Le quita la cáscara Le saca la semilla Le echa leche Mucho hielo en un rujano de alumillo Que suele Yacalí, 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 yacalí Que lo que quieren entonces Champola 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 Quiero yo Aguacete Y con este mambo Me voy pa' Villar Sagracia Pueblo nuevo Niño El mal ejemplo Vámonos pa' la línea Rafael Villalona Vámonos pa' ma'o Leo Reyes Vámonos pa' ma'o Vámonos pa' ma'o Vámonos pa' ma'o Coge tu champola Vámonos pa' ma'o Y prepárate un pan Pon agua en café Vámonos pa' ma'o 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 Gracias por ver el video